El próximo 17 de mayo tiene lugar el Día Mundial del Internet, creado desde el 2005 en la cumbre de la Sociedad de la Información con el objetivo de que las personas se acerquen a conocer los avances tecnológicos para facilitar la vida, convocando a empresas, organizaciones, medios de comunicación y organismos públicos. Al mismo tiempo, la conmemoración busca que adoptemos una cultura de criterio para filtrar la información que pueda resultar falsa. En tan solo 13 años, gracias a la normalización de espacios con acceso a Wi-Fi y a los planes de datos de telefonías, la espera de semanas y meses para recibir un mensaje quedó atrás. El acceso al conocimiento está a un clic de distancia, ya que varias instituciones educativas están abriendo campus virtuales para que las personas puedan seguir con sus estudios a distancia. Los servicios de streaming y de video bajo demanda han cambiado la forma en que consumimos el entretenimiento al permitirnos ver películas y series en el momento que queramos. Instituciones gubernamentales y financieras se han adaptado a estas nuevas tendencias, ofreciendo sus servicios en portales de internet. Además, las redes sociales nos permiten expresarnos libremente y estar en contacto con amigos y familiares. El reto ahora es reducir la brecha digital para que más personas puedan acceder a estas facilidades y mejorar su calidad de vida. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.